Y está por tercera vez consecutiva, se va la humora al taller porque lo enciende, tiene diversos problemas en el quemacocos, en las luces, en las intermitentes, lo enciende, tiene problemas en la bomba de gasolina, lleva un mes conmigo y salió Stupfer defectuosa, me han estado haciendo los servicios de la garantía, sin embargo pues no hay respuesta, no hay solución. Me la entregan y al día o a los dos días, la camioneta otra vez ya no enciende. Los autos chinos cada vez se venden menos en este 2024, ¿qué está pasando? En este video te decimos por qué. Amigos, ¿cómo están locos por los autos? Bienvenidos, gracias por estar como siempre en un video más con sus amigos, sus tíos favoritos, que bueno, estamos aquí para decir la verdad. Nada de publicidades y obviamente objetivamente con datos. De aquí estoy con mi amigo Rolando Reynoso, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Amigos, bienvenidos a un programa más. Y sí, lo que tú acabas de mencionar hace poquitos minutos, en la previa, pues sí, los carros chinos van a perder y están perdiendo territorio en este año 2024. Te diremos las causas y sus consecuencias solamente aquí, pero a continuación, nuestros suficientes. ¡Cómpralos ya! Las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado, las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior, incluye la tarjeta SD, instalación, garantía y además, si la reservas ahora, tienes un 10% de descuento más obsequio. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen escales, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Amigo, te tengo datos interesantes porque, según la EAD, por ejemplo, tenemos los datos de beta de Amayu 2021 hasta el 2024. Y por ejemplo, en el caso de Cherry, si empezamos por ahí, en 2021 vendió 1,708 unidades, en 2022 3,088 unidades. Ya pierde ventas en el 2023, 2,889 unidades y en el 2024 ya pasa a 2,269 unidades. Podemos ver que tuvo un aumento al 2022 y empezó desde el 2022 a bajar al 2024. Correcto. Amigo, otra marca que también destaca, muy destacada durante, más o menos desde el 2021 hasta el 2023. El número de ventas fue muy alto. Se trata de Shinare con SWM. Desde el mes de enero a mayo tenemos cifras tales como 492 unidades vendidas en el año 2021, 1,303 unidades en el 2022, en el 2023 2,186 unidades y para el 2024 1,202 unidades. Esto quiere decir que sí, ha tenido un declive bastante pronunciado SWM. Y como dato interesante ahí, amigo, por ejemplo, al principio se puede decir que solo se vendía el G01, pero hoy en día se vende el G01F y el G03, que llegó hace poco. Correcto. Y ahora sí ha perdido ventas, ¿no? Un dato bastante interesante. Te tengo ahí, amigo, la siguiente marca que hemos estado analizando es Gridwall. Una de las marcas más importantes, al menos del país y de las más antiguas, con más trayectoria, presentó ventas en el 2021 de 1,979 unidades. Al 2022 pasó a 1,912 unidades, en el 2023 a 1,567 unidades vendidas y del 2024 ya solamente 1,315 unidades. Como podemos ver, en este caso, el Gridwall ha venido en una baja constante. Ni siquiera tuvo un ingreso o un ascenso de ventas como tuvo Cherry. Una lástima por Gridwall. La marca más popular en el 2021, Shaq. Definitivamente. Shaq Laufano. Sí, definitivamente, la marca Shaq, lamentablemente, ha ido en declive. Te voy a decir los datos de enero a mayo del 2021 en adelante. Para empezar, año 2021, 1,515 unidades. Para el año 2022, 2,065 unidades. Para el año 2023, 2,105 unidades. Y para el 2024, con una leve, leve, levísima baja. Ja, literalmente, casi más de 1,000 unidades. Pues 1,314. Imagínate lo que es ese tipo de descenso. Vamos con el siguiente vehículo, amigo. Y un poco también, amigo, antes de pasar, debe de verse mucho a los problemas que tuvo la Jack T86, que perdió mucho espacio dentro del segmento. Puede ser un tema tan importante. Amigo, tengo una de las marcas, quizás, que despegó rápidamente y le hicieron muy buena promoción en su tiempo. Y hablamos del Jetto, que en su momento solo tenía el X70, que ya tiene el X70 Plus, el Dashing. Y ahora también salió el Jetto T2 Traveler, que es el nuevo auto, digamos, de lujo o de gama alta de la marca. Pero en 2021 presentó 626 unidades. Después, en el 2022, tuvo un incremento increíble, porque pasó a 1,606 unidades. Pero luego tuvo un bajón. En 2023 vende 1,441 unidades. Y ya solamente en 2024, vas a vender 908 unidades. Increíble el bajón que tuvo Jetto. Muy drástico, en este caso. Con el siguiente carrito, amigo, déjame tomar un sorbito. Déjame tomar un sorbito, amigo, porque esta nota sí te la tengo que decir con un cafecito en la mano. Aguántame un ratito. Porque sí está complicado. Y son las marcas más importantes. Esta marca me duele. Esta marca me duele, hombre. Señores, se trata de Chang'an. Empezaron muy bien. Llegaron pateando al perro, literalmente, sí. Pero no lo cocinaron, muy afortunadamente. No le hicieron chabla. No le hicieron chabla, fan. Amigos, en el año 2021, de enero a mayo del 2021, vendieron 442 unidades. De enero a mayo del 2022, vendieron 766 unidades. Y 2023 y 2024... Y 2024, chan, chan. Amigo, ni siquiera aparece en el top 20 de las marcas más vendidas en Ecuador. Y no lo decimos nosotros por votar hate. Lo dice la Asociación Automotriz Ecuatoriana. Con decirte que Mitsubishi, que es una marca que no tiene mucho empuje aquí, tiene más betas hoy en día que Chang'an. Y es una lástima porque inclusive Chang'an, a nivel de Latinoamérica, no le ha ido nada bien. Creo que únicamente está destacando un poco en Perú. Pero en el resto de países como que no ha sabido llegar. Y además de eso, que su precio no viene muy competitivo. Y ahí está uno de los grandes problemas de Chang'an. Amigo, la pregunta correcta sería, ¿cuáles son las circunstancias de la baja de ventas y el ascenso de otras marcas en Ecuador, por ejemplo? Claro, porque... Y la gente, eso te digo, va a decir, va a decir, no, es que entonces ustedes son los programas y chau los chinos. No, no. ¿Qué vamos a llegar nosotros? No. No, realmente, a ver, aquí hay datos importantes, amigo, que hay que decir porque, por ejemplo. Del 2023, haciendo una comparativa de ventas totales, no solo de los chinos, 2023-2024, de enero a mayo, según los datos de la IADE, presenta un descenso de 16.5% de los autos nuevos. Es decir, la gente de Ecuador sí está comprando menos carros nuevos. Sí, sí. Pero te doy un dato interesante. Del 2022 al 2023, hay un aumento en ventas, según los datos de la IADE, del 9.4%. A pesar de que, si ustedes se dan cuenta, en los datos que presentamos, del 2022 al 2023, las marcas chinas ya presentan un descenso en ventas, a pesar de que los autos nuevos, 2022 al 2023, tuvieron ese incremento del 9.4%. ¿No es cierto? Entonces, ahí es algo interesante. También la gente me va a decir, ok, entonces, los autos están vendiendo menos, entonces también los chinos venden menos. Y no, porque hay, por ejemplo, marcas como Suzuki. Tienen que aplaudir, porque voy a entrar. Ellos llegaron en 2022, vendieron 842 unidades, y en 2024 ya van a 1.928 unidades. Igual en este video, porque Suzuki se va a comer, pero así, con una galleta a Chery. Con una galleta a la suerte china se me va a comer. Chao. O sea, no va a quedar ni para el cuento Chery, porque Chery viene de un descenso constante. Amigo, empecemos por esta parte, ¿te parece? ¿Por qué la gente deja de comprar estos vehículos chinos? ¿O qué es lo que ha pasado? ¿En qué cosas se relacionan estos? Para mí, primero empezaría el tema de repuestos. Con la esencia del stock de los repuestos, los repuestos son un poquito más complicados conseguir en algunas marcas chinas que otras. Ahora, claro, también hay que decir, marcas como Havel, como Great Wall, cumplen un poquito mejor. Incluso Chery ya está teniendo mejor stock de repuestos. Bueno, Great Wall, Havel, ya. O sea, eso ya es indudable. O sea, ya puedes ir al concesionario, pedir repuesto, o incluso afuera puedes comprar, no hay ningún problema. Pero el resto de marcas no. Así que traen dos, tres unidades, ya sabes lo que nos ha pasado, lo que nosotros hemos visto, lo hemos palpado. Automáticamente dejan de traer ese tipo de vehículos. Y amigo, ahí te doy un dato interesante porque recién me dieron un mensaje de una persona que tuvo, bueno, una marca europea, no es china, una marca europea. Pero tengan mucho cuidado porque ahora lo que hacen es que te dicen, amigo, ¿saben qué? No se preocupe, su carro tiene garantía, no se preocupe, así que le vamos a hacer válida la garantía, no hay problema. Pero, ¿qué pasa después? Porque cuando tú vas y dices, mi carro tiene presente este fallo de garantía, entonces vas a la concesionaria, ¿no es cierto? Y te dicen, ah, ¿saben qué? Ya no se preocupe, le hacemos válida la garantía, pero ¿90 días? En 90 días es que hay un protocolo, es que claro, hay que decirle a la marca para que mande el repuesto, que dice que 90 días. Imagínese que 90 días sin el auto. Y, oh, 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 la circunstancia, lo peor, le dice, ¿saben qué? Pero, si usted quiere, págueme ahorita el repuesto y todo, y en 48 horas su carro está listo, no se preocupe. Entonces, obviamente la persona dice, pero, yo decía, ¿cómo? ¿Cómo es que yo tengo que esperar 48 horas y pago? Y si yo tengo que hacer válida la garantía, no, es que son protocolos de la marca. Es que hay que pedirle poco más a eso Ferrari, que hable con sus amigos y nos mande el repuesto. O sea, no tiene sentido lo que está pasando. Así que les doy ahí el dato interesante de que ahora, aparte, nos toca fijar que, a ver, la garantía dice, a ver, ¿en qué tiempo me vas a respetar la garantía? Porque así le habría dicho el señor, aquí está, mire, hasta 90 días en el papel. Hasta 90 días tenemos para nosotros hacerle válido su garantía. Pero imagínense, y le digo, ojalá nos vea la gente de las marcas, imagínense lo que es 90 días sin un carro. Es mucho, amigo. Amigo, ¿qué te parece este tema de la mala calidad de inmateriales? Otro factor, otro factor que se estaría jugando, el tema de la baja de ventas en los vehículos chinos. Sí, roto, roto el techo, hemos visto en Chang'an. Roto el techo. Estoy alto, Chang'an, estoy alto. Estoy alto, Chang'an. Roto el techo corredizo. Hemos visto, por ejemplo, hay gente que tendrá la Yacht 6, amigo, el botón de stop. Pasa así de botón stop a una esfera del dragón, porque después de ese color amarillo ya no tiene nada ahí. Lo que tú acabas de mencionar hace poquito, amigo, te voy a decir el tip, el pésimo servicio post-venta. Sí. Lamentablemente hay algunas marcas que todavía siguen ejecutando estos servicios pésimos de post-venta, en que lo que tú acabas de mencionar, imagínate. O el video que vimos también, hay un video viral en TikTok de una persona que fue de una marca china, a decir, ¿saben qué? Y hoy me prometió un mantenimiento gratis, pues, ya le meten al auto, le arreglan, y luego le dice, a ver, bueno, entonces, no, 270 dólares, les da. ¿Y qué le dijo la concesionaria? Hay una palabra clave que significa quién sabe. Y lo peor es que le dice, pero a mí me dijo el señor, no, señor, ya lo despedimos, justamente por regalar mantenimientos gratis, dice. Entonces, ¿ahora qué debo hacer? O paga o no se lleva el carro. Y la palabra se lleva prestado y todo para pagar y sacar el carro. Increíble lo que está pasando. Parece mentira, parece chiste, pero es real. Es real. Sí, nos consta. Dios, qué, qué vaina. Amigo, otro también. Fases de fábrica por bajo kilometraje. O con bajo kilometraje. Sí, sí. El embrague ambiental. El embrague, por ejemplo, los autos chinos, menos de 20 mil kilómetros. Chao. Ha habido problemas de eléctricos que hemos visto igual 22, 25 mil kilómetros. Gravísimo. Y bueno, y el resto de problemas se dan obviamente adaptados mucho, como pudimos ver en el tema de los autos chinos que no debes comprar. Mucho el tema de la gasolina. Sí. Los datos que ya se empiezan a complicar más rápido, dados del tema de la gasolina más. Lo vimos en el Tivo 2 Pro y también en la Jack T6, en la que la banda de distribución. Y también es un dato interesante. Y ahí, por ejemplo, amigos, llegamos a otra que se me ocurre también en este caso. Es la gasolina. La gasolina, el precio de la gasolina también influye mucho. Influye mucho. Porque acuérdense que hemos dicho en los videos de que la relación de compresión, al menos en este tipo de autos, la mayoría de autos chinos, si no es en todos, es muy alta. Y para nosotros siempre será recomendable, si tienes un auto chino, usar gasolina super. Y ahí está el problema, porque obviamente si ya tienes que usar super, y además de eso, hasta la EFTA, porque hoy día ya va a quitar el subsidio. Ya tiende a ser, la gente tiende a pensar un poquito más, decir, chuta, me voy a comprar un carro, me voy a gastar muchísimo en gasolina, tal. Es más complejo. Y de hecho, por ejemplo, por eso, al día de hoy en Colombia, ha crecido mucho más la venta en motos y ha bajado mucho la venta de autos. Amigo, tocando el mismo tema de la gasolina, la gente deja de comprar vehículos chinos. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de vehículos chinos, no es un generalizar, pero en gran parte de los vehículos chinos usan turbo. Y en todos los motores turbo, así te diga el vendedor, así te diga la marca, así te digan, señor, este vehículo es un turbo cargado y le puedes poner gasolina extra. No te creas el cuento chino, porque definitivamente estos vehículos usan gasolina super. Y amigo, le pasó de hecho a un amigo cercano, que tuvo, ni siquiera es un chino, es una marca coreana, de hecho es Hyundai, que en su página web expresa rápidamente ahí que dice, gasolina extra o super, gasolina extra con país. Y resulta que esta persona se compró un tuxo, fue a decir el tuxo que tenía problemas que se le prendía en, 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 ¿cómo se llama? El testigo. El testigo. Correcto. Se le abrió un testigo y fue a preguntar y dice, no sabe que es un sensor. ¿Y sabe por qué eso? Porque usted tiene la culpa y usted le ha puesto super. Y le dice, pero ¿cómo? Si yo, usted me dijo que podía ponerle extra cuando voy a comer. Yo. ¿Es que le he dicho nada? Es que estos son hijos de la mara fe. Oye, le dijo nada. Y luego yo cojo y obviamente le mando la captura y le digo, pero mijo, ¿cómo, cómo te están haciendo eso si en la página web dice que puedes usar extra? O sea, no tiene, en la página web, ni siquiera en una publicidad. En su página oficial dice que puedes usar. Correcto. Entonces, tal vez como tú dices, es un poquito más de empatía con el consumidor. Falta un poco de empatía, yo creo, aquí. Otro factor bastante interesante. Los carros chinos que al principio costaban 9 mil dólares. ¿Te acuerdas que costaban 9 mil? El 10 mil, el 10 mil dólares. 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 Era el más económico del mercado ecuatoriano. Incluso yo me atrevería a decir de Latinoamérica. Pero ya después, estos carritos como que ya van tomando más experiencia, ya van subiéndole el... El como legalidad. Como que ya, ya, ya se creen. Ya se creen premios. Y estos carros cada vez van costando más y más y más y más, loco. ¿Qué pasó? Y ahí te doy un trato, porque nosotros hicimos un video de los autos más económicos del Ecuador. Sí. Hicimos el video. Y si ustedes se dan cuenta ahí, creo que había uno, si no recuerdo mal, creo que uno de ese top 10 era chino. Sí. Porque la mayoría de autos chinos ya sobrepasan los 16 mil dólares de valor. Creo que si no estoy mal, el más económico, el Arizo 5, creo que será el que... Sí. Por ahí creo que está más bajo. O creo que el Southwest también hay un Sedan, creo que es el más económico. No, no, ese ya no se vende. ¿Ya no se vende? No, ya no se vende. Creo que es el Arizo 5, que creo que está por los 17 mil dólares. Pero hay autos como el Quid, que son más económicos. Así que al día de hoy, los autos más económicos del país no son chinos. Así que si la... Hay gente que dice, no, es que los autos chinos se venden porque son más económicos. No. Porque al día de hoy, aquí en Ecuador al menos, el auto más económico que hay es el Quid, el Gran I10. No es cierto, estamos hablando de otras marcas que no son chinas. Entonces también saquémonos de la cabeza de que ese tipo de autos, los autos chinos son más económicos. Porque también les doy otro dato, por ejemplo, un Tiggo 7 Pro, por ejemplo, cuesta veintipico mil, veintitrés mil dólares. ¿No es cierto? Vino la versión. Claro. Y un Duster te cuesta diecinueve mil dólares. Ese es un datazo, hombre. Entonces, ahí estamos viendo también, dentro del segmento, en condiciones similares, tenemos un auto que es francés. ¿No es cierto? Que se vende más económico que un auto chino. ¿No es cierto? Se habrá que las prestaciones del equipamiento interior, sí, tendrán relaciones en algunas cosas. Pero la verdad tampoco es que hay un salto tan grande o algo por el estilo. Y vemos que un auto chino tiene que costar más. Y ojo, hemos hecho, la gente se puede pasar al video anterior que hicimos de los precios de los autos chinos. Los autos chinos cuestan la mitad, bueno. Sí, de lo que cuesta aquí. Entonces, ahí pueden ver un poquito más que relación calidad-precio. Para mí, al día de hoy, los chinos están mucho más costosos que los mismos autos de otras marcas tradicionales. Amigo, vamos al tema de conclusiones. Y para empezar, ese tema de conclusiones te quiero hacer una pregunta. Lo vamos a responder los dos, ¿no? De manera individual también, ¿no? ¿Tú crees que con el Tratado de Libre Comercio bajarían de precio los cambios chinos, en realidad? Ya no hablamos, ¿no? Ya no hablamos, ya hablamos. O sea, sí, es verdad. O sea, ya ha pasado algunas semanas de toda la cosa. Pero vale la pena topar nuestra voz. Pero ya me doy cuenta cómo va la situación del país, el tema de los combustibles. El gobierno como que dice, ah, sí, yo me arriesgo a subir los combustibles. Después, no, 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 después negociemos. No, 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 dije eso, señores. De cierto partido político. Ah, sí. Antes de meternos de política. Y ahora no somos políticos. Y ahora ya empiezan las protestas porque es lo que nosotros dijimos. Aquí no suben los impuestos, suben todo. Ayudan solamente a los panos. Y la gente tiene que pagar siempre más. No vemos que haya cambiado nada. Eso es. Eso tiene que dar la razón. Yo, 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 sabes que yo pienso que no, o sea. Claro, también la gente va a decir, no, es que por tema de impuestos, las devaluaciones, los casos que hicimos con la comparación con Alibaba también. Es que cómo van a comparar esos casos con Alibaba. Claro, es una comparativa. Pero ya hablando en porcentajes fijos, hay muchos impuestos que se imponen acá en Ecuador. Sí. Pero lamentablemente es lo que se ve y ya hemos vivido con los autos europeos en que los autos europeos bajan su tasa de aranceles, pero lamentablemente acá suben los impuestos ecuatorianos. ¿Será conveniencia o no será conveniencia de ciertos grupos económicos acá en Ecuador? Ya sabemos. Pero el tema aquí, puntual, es que los carros chinos deberían venir más baratos. Debería. Debería. No, no pasa eso porque como podemos ver a la final tiende a ser que en Europa, por ejemplo, hay mucha gente que nos describía en el video que hicimos hace tiempo de la verdad de los precios de los carros en Ecuador. Que nos decían, no, es que la comparativa que hacen es absurda porque ahora los autos europeos vienen mejor equipados, vienen cambiados, los del mismo modelo y tal. Pero la verdad, por ejemplo, ustedes se suben en Peugeot. Yo sé que los SVN Peugeot y Peugeot han mejorado algunas cosas, pero para doblar el precio no tiene sentido. Y es que aparte, como les dije una vez y conté la anécdota, me veo cuando yo compré en 2010 y luego lo vendí con el 2014, costaba, terminé vendiendo hasta con incremento, le gané usando al auto. Pero recuerda que Peugeot es chanca, así que no te vas a escapar. Es verdad, Peugeot, claro, porque a la final Peugeot tiene, o sea, bueno, esto es solamente Peugeot, Citroën, por ejemplo, Opel, tú probaste un Opel y la verdad es que la calidad de materiales interiores no son para nada lo que doble el precio. Y ya quitándole un 40% de arancel, amigos, imagínense, 40%. No hablamos de una migaja, no hablamos de 2, 3%, no, les quitaron el 40% de arancel y aún así estamos costeando al doble, pese a que, acuérdense, que aquí en Ecuador estamos hablando de que tenemos el dólar, una de las monedas más estables, y aún así es ese problema. Entonces ustedes piensan que con este tema del TLC va a cambiar, no va a cambiar nada. Este tipo de cosas, más bien, como tú dices, ayudan a los empresarios, que también ellos tienen, o sea, como empresarios tendrán sus beneficios. ¿No es cierto? Y ellos tendrán ese tipo de beneficios. Pero, como en la final, siempre decimos, quien termina pagando el IVA, quien termina pagando más caro, quien termina pagando todo, vamos a ser nosotros siempre. Exacto. Siempre van a haber grupos de élite en beneficio. Pero, amigo, el beneficio de los aranceles debería ser para el pueblo, para nosotros, para la people, para la gente que va de a pie y necesita un carro económico para ellos, para nosotros, es ese beneficio. Claro. No para las corporaciones. Y, claro, y ahí, por ejemplo, te doy el dato porque, amigo, un dato interesante, que, por ejemplo, este, no sé si, puede ser, que no sé cómo lo ves tú, pero, ¿tú crees que vuelva, por ejemplo, Jetwood o el X-70 o el G-01 a ser los más vendidos del segmento? Porque, eso decía, verá, están dos X-70, han salido de los cinco más vendidos. Eso sí. El X-70 fue, en un tiempo, el X-70 y el G-01 fueron los XV más vendidos del país. Del país. Sí, correcto. Y hoy en día, no figuran ni en los seis, siete más vendidos del país. Desaparecieron. Desaparecieron. Así, así como, o sea, es feo decirlo, pero, por ejemplo, en el caso de Chang'an, antes, yo, 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 yo les decía, el Arts Bean estaba, ni siquiera estaba dentro de los diez más vendidos. Ahora, ni siquiera está dentro de los veinte más vendidos. Entonces, es lamentable. Lo que acabas de mencionar, y te voy a responder tu, tu pregunta, compa, es que, ¿qué es lo que va a pasar con esas marcas si no empiezan a, a cambiar? Ya, a cambiar, a traer un buen stock de repuestos, a estar pendientes del consumidor, van a desaparecer. Ya. Y también entender a la gente, hacerle entender a las personas, de que si ustedes compran un vehículo chino con motor turbo, lo cual no estamos en contra de que se lo compren, no se lo compren, es problema de ustedes, pero sí tengan en cuenta de que todo vehículo con turbo debe utilizar gasolina. Súper. Perdón, gasolina súper. Extra de Colombia. Exactamente. Pero, el problema radica en que la gente lo utiliza para otras, otros fines, otras situaciones, es que piensan que es un city car, que porque tiene turbo lo puedes llevar a cualquier lugar y cosas así por el estilo. Lo puedes llevar, sí, pero recuerden que la mano de obra también es completamente diferente, la gasolina también es completamente diferente, así que en eso tienen que estar pilas. Y sí, compa, tienes toda la razón, la gasolina extra en Colombia es como acá la gasolina azul. Súper, por eso se te fue la lagra. Sí, se me fue el absus, pero... Yo no creo, como tú digo, habrá que ver, amigos, si es que esto pasa, pero para mí los autos no van a bajar, para mí van a subir. Y ahí también les doy un dato, hay un documental muy bueno en DW, donde también Estados Unidos, imagínate, amigo, en Estados Unidos, con ese sueldo que ganan allá, se quejan del precio de los autos, que la gente dice, obviamente tú sabes que en Estados Unidos para transportarse ya son distancias muy largas, y un auto es, pero, imprescindible, es indispensable. Indispensable, no es un lujo, es una necesidad. Y los autos allá, ya están, la gente de allá se está quejando por el precio de los autos. Imagínate si allá se quejan, cuando a nosotros nos vienen al doble de lo que van allá en Estados Unidos, nos viene al doble, nosotros con una llarra de 430, 450, creo que está el escenario básico, y nos ganan mucho más que eso, y a nosotros nos venden mucho más caro que eso, y además de eso, un ojo ahí, porque en ese documental da un dato muy especial, a mí me gusta ver mucho ese tipo de cosas de la industria en la actualidad, y tanto un dato muy especial, ¿por qué? Porque cada vez los autos, por ejemplo el caso del Picanto, vienen con estos faros, ¿no? Que ahora son LED y muchas cosas que ahora son más difíciles de refaccionar, y eso, o más costoso más bien, y eso a quien beneficia a las empresas de seguros. Y las empresas de seguros del país son las que más dinero se tienen, más dinero tienen ahora, y seguramente ahí al otro lado la gente nos puede decir, las malas experiencias que hemos tenido con las empresas de seguros, porque a mí, por ejemplo, cuando a mí me chocaron mi auto, a mí nunca me dieron ni un auto de reposición, nunca se fueron ni siquiera a fijar si mi auto ya estaba bien, y a mí me entregaron mi auto como a los ocho meses por ahí, bueno, me tuvieron todeando ocho meses por ahí, como, uh, mija, y yo sí lo voy a decir, la aseguradora que yo tenía era una basura, literal. ¿Quién no ha tenido buenas experiencias con la aseguradora de acá? Imagínate, me chocan a la parte posterior del vehículo, tuve que ir a pelear en la concesionaria seis meses, y entre la concesionaria y la aseguradora se pasaba la pelotita. Eh, igual que a mí, de hecho, entonces, a mí te atacaron por atrás y fue idéntico, o sea, uno sin culpa, por eso es que uno dice, ¿no? Tengo que estar bien, ahora tengo que estar allá hasta el retrovisor, porque te quieren chocar y para, para curvar, porque también fue el semáforo, pum, me chocaron, ahí quedó el, el tema, y, y, como tú dices, se lanzaba la pelotita, la persona que me chocó también, porque esa aseguradora se hizo cargo, luego va, y ahí les doy un tipazo también, amigos. Cuando a ustedes les lleguen a chocar su auto, si es que la persona que les choca les dice, no sabe qué, mi amigo, no se preocupe, aquí abajito tiene un maestrito buenísimo, vamos, les llevamos su carro, les llevamos a mi maestrito, y mi maestrito le ayuda, la acomoda y le deja, no hagan eso, porque si ustedes sacan su auto de la escena que sucedió en el accidente, ustedes le dejan a su empresa de seguro, o al policía, o a lo que para dar el parte, le dejan desubicado al parque, entonces ustedes siempre esperen que venga o su seguro, o el seguro del señor, o al menos que sea en un parte policial, donde expliquen lo que sucedió, porque si a ustedes le sacan su carrito de ahí, le llevan a la, a la, al taller del maestrito, luego el maestrito, le dejan ahí, luego ha pasado muchas las veces, que la persona se hace el auto y dice, no, yo no le he chocado a usted, o ya no vuelve por último. Claro. Claro, lo queda ahí, ya complicado, completamente chocado, y ustedes ya no pueden hacer nada, y a ustedes les va a tocar hacerse cargo de todo el problema. Un dato muy bueno. Sí, sí, muy bueno, compa. Amigos, pues llegamos hasta el final de nuestro programa, gracias a nuestros auspiciantes. Cómpralos ya, las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado, las tienen los amigos de Drive Partner, tienen grabación frontal y posterior, incluye la tarjeta SD, instalación, garantía y además, si la reservas ahora, tienes un 10% de descuento más obsequio, así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción, tienen scanners, repuestos y además son importadores directos, así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Amigos, gracias por quedarse hasta el final de este video, y no se olviden de suscribirse, darle like y dejar sus comentarios ahí abajo. Déjenos ahí, ¿qué piensan ustedes qué va a pasar con el TLC? ¿Será que los autos chinos van a subir más o van a desaparecer? Ya ven que están perdiendo ventas. Y si ustedes tienen algún auto chino, ¿qué creen también que a ustedes les pueda afectar también? Porque la devaluación en este caso, con esto, se va a dar un poquito quizás más complejo. Y no se olviden también que pueden ser miembros de Vallas y Valuas Cape por un dólar al mes, y también en Vallas.com tienen las noticias al día como siempre. Aquí nos despedimos, David. Listo, amigos, nos vemos para la próxima. Bye. Adiós. 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 Adiós.